Fundamentalmente estamos hoy desde la provincia firmando un convenio con el puerto de Santa Fe para que la provincia financie, asumimos el compromiso, financiar una obra de infraestructura que ha desarrollado el puerto a partir de una propuesta del concejal Emilio Jatón que la acercó hace poco al directorio. Es una obra, una costanera que entiendo que Sebastián podrá dar más detalles. Es una obra sobre la costa aproximadamente, una obra de un monto de 30 millones de pesos. El proyecto ejecutivo lo ha hecho el puerto, va a licitar el puerto y una vez que proceda a adjudicar vamos a firmar un convenio por administración delegada a partir del cual vamos a ir financiando la ejecución de esta obra. ¿Ya hay fecha estimativa de cuándo sería la licitación? Sí, hablábamos recién con el presidente, en enero estaría publicándose la licitación de tal manera que en febrero se estaría abriendo y estimamos que en el primer trimestre podría estar iniciándose. ¿Qué características técnicas tendría esta obra? ¿Dónde estaría? Para que nos dediquemos más o menos desde la Yel yendo hacia la Laguna. Son aproximadamente 300 metros, está considerada una parte peatonal, una parte también para autos pero a baja velocidad y lo más importante es la ciclovía. Esta obra se une con la ciclovía que se está haciendo sobre Alén, entra hasta la costanera y vuelve a salir. Es parte de lo que tenemos en mente que es el plan de movilidad sustentable del puerto. Pensamos que de acá a dos años vamos a tener totalmente cubierto de ciclovías todo el puerto. ¿El objetivo central es un paseo? El objetivo central es el disfrute para la gente, volver a abrir el puerto a la gente. Es una costanera más en una ciudad que tenemos, donde tenemos un río hermoso y a veces parece que estamos de espalda. Tenemos que volver a entender que somos una ciudad puerto y esto tiene que ver, tiene que ver con la educación. Tiene que ser un lugar para todos, un lugar público. ¿Una obra que podría llevar cuánto tiempo una vez que se empiece? Estimamos entre tres y seis meses, hay algunas cosas que se van a ir considerando y esperamos que sea lo más rápido posible. Cuando el concejal Jator nos acercó la hora nos pusimos muy contentos porque veíamos que era una oportunidad de empezar a invitar a la gente al puerto. Es parte de todo un programa que estamos haciendo y aprovechamos muy fuertemente todo el tema que tiene que ver con el paseo en bicicleta también, que es una de las cosas que más nos alentó a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.